El estético de la película ya era hora, es una película italiana, género, comedia, dramática. Dante es un hombre que casi no tiene tiempo para nada, pero el día del Año Nuevo besa por error a una chica, la confunde con su novia porque trae el mismo vestido, de hecho la novia va con él, lo cachetea porque él besó a otra chica que se llama Alicia, entonces ya termina la chica que era su novia con Dante y se va, lo deja en Año Nuevo y así conoce a esta Alicia, entonces ya pasa el tiempo, ya están viviendo juntos, ya son una pareja muy feliz, al principio sí se llevan súper bien, pero resulta que como Dante nunca tiene tiempo, está Alicia el día de su cumpleaños, que cumple 40 años Dante, le organiza una fiesta sorpresa, pero pues Dante está súper ocupado, tiene que atrasarse un poco porque en el trabajo tiene cosas que hacer, después tiene que ir a visitar a su papá que tiene Alzheimer y que poco a poco se va deteriorando su papá de Dante, pero tampoco tiene tiempo para él, entonces casi casi va, le deja más cosas y ya lo deja hablando solo, luego se va a recoger una puerta, luego se queda en el tráfico, total que llega la fiesta que le organiza su novia, súper tardísimo, entonces ya lo organiza, ya lo felicitan, ya le canta las manitas y todo, y entonces él pide de deseo tener más tiempo, pero resulta que cuando se duerme y pasan unas horas, para él ya pasó, o sea, para todos los demás pasó un año, pero para él nada más unas horas, entonces cuando se despierta, resulta que ya su novia está embarazada, que tiene los muebles diferentes, que la casa está diferente, y él como que no entiende, piensa que es una broma, pero pues a la novia no le parece la bromita de que, de que pues ella no está bromeando con lo de que está embarazada, que es de verdad, total que después otra vez vuelve a cumplir años, cumple 41, después pasan unas cuantas horas de que se duerme y todo, y se vuelve a despertar, que pasó otro año más, y así hasta que nace la niña, él no entiende qué es lo que está sucediendo, porque pues en realidad parece ser que trabaja mucho, pero como él no se acuerda, porque para él son horas, y para todos los demás que le rodean, su papá, su novia, sus amigos, o sea, para todo el mundo, ya pasó un año, y otro año, y otro año, la niña ya está camino, o sea, la hija de Dante y de Alicia ya está camina, ya está habla, después empiezan a tener problemas esta Alicia y Dante, porque pues ella, él no tiene mucho tiempo para ella, luego van a terapia de pareja, después hasta se separan, la niña ya casi casi tiene 7 años, 8 años, y ya está, ya ni viven juntos, ya cada quien vive por su lado, pero Dante como que quiere recuperar a esta Alicia, pero resulta que, como él no se acuerda, porque para él pasan cada, muchos, o sea, pasa un año, y otro año, otro año, y aparte siempre es en su día de cumpleaños, cuando él cumple 41, cuando él cumple 42, cuando él cumple 43, y así, entonces él no sabe qué sucede, y entonces, pues él quiere recuperar a su novia Alicia, pero Alicia ya también después, como ya también pasó muchos años, entonces ya tiene otra pareja, ya vive con otra pareja, de hecho su papá cada vez va deteriorando más, hasta el grado de que lo llega a olvidar a su hijo, porque pues como tiene Alzheimer, pues él tiene que como que pasar más tiempo con su papá, aunque no lo recuerden, después con un amigo de él, que es su mejor amigo, pues resulta que hasta cáncer tiene, y él no se da cuenta que hasta tenía cáncer, y está con quimioterapia, piensa que todo el mundo le está cotorreando, de hecho, él ya acaba siendo el director de la empresa donde trabajaba, porque el director se había jubilado, entonces todas esas cosas a él se le pasan, porque para él son horas, y para todos los demás años, un año, otro año, y otro año, y aparte siempre en su cumpleaños, entonces él tiene que tratar de arreglar las cosas, tanto con la que era su novia, como con su padre, como con sus amigos, para que a lo mejor de ahí, como que se rompa el hechizo, de para qué, para que no pasen tantos años, entonces ahí fue que a mí no me gustó, como acaba la película, yo me esperaba otro tipo de final, no es que acabe mal la película, solo que yo me la esperaba diferente, no les voy a contar el final, para que ustedes la vean, y entonces ya vean su propia opinión, si les gustó o no, a mí me hubiera gustado que hubiera acabado de otra forma, pero bueno, ya es cuestión de que ustedes la vean, y ya si les gusta, pues a mí me ponen en los comentarios, si les gustó, si no les gustó el final, y nos vemos para la próxima. ¡Gracias!